Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Aventura del Saber. Hoy, entre otras cosas, entre otras cuestiones, trataremos en el programa de las relaciones entre religión y ciencia. Tendremos a dos buenos amigos en el estudio, un sacerdote y una profesora de ciencias, que comenzaron un fecundo diálogo hace años y del que nos van a hacer partícipes. Ana Rota es topógrafo y profesora de matemáticas, física y química en secundaria. Fernando Cordero es sacerdote, profesor, periodista. Se conocieron a través de la revista digital 21, o sea, la revista 21, perdón, hace algún tiempo y desde perspectivas diferentes han escrito este libro, Extraños amigos, que ha publicado la editorial San Pablo. Hablemos para comenzar de la idea del libro. A ver, ¿a quién se le ocurre de los dos? Ana, Fernando. Bueno, yo creo que la idea apareció a partir del post que yo escribí de las endorfinas, yo creo, ¿no? Yo escribí un post una vez sobre unas endorfinas. La historia era que la revista 21 nos invitó a un evento, bueno, cumplía 95 años y nos juntó a toda la gente que teníamos un poco de relación con la revista. ¿Qué publicabais normalmente en ella? Sí, colaboradores, gente que tenía blogs, periodistas, bueno, gente que tenía relación con la revista. Ellos querían celebrar el aniversario y, bueno, pues allí estuvimos. Entonces, a ver, ¿quién va a un encuentro así? Pues fundamentalmente periodistas. Y todos ellos, pues luego hicieron una crónica de lo que allí sucedió, a ver, lo normal entre periodistas. Y se esperaba que yo hiciera lo mismo. Pero a ver, yo no soy periodista, ¿qué voy a escribir yo? ¿Qué voy a contar yo que no hubiera contado mejor cualquiera de ellos? Y entonces dije, bueno, pues a ver, zapatero a tus zapatos. Aquí tú tienes que contar lo tuyo, tienes que ser tú misma. Y entonces dije, bueno, como yo, lo mío es la ciencia, pues yo hice o escribí sobre los efectos fisiológicos de un abrazo. Qué chulo, ¿no? Claro, era el abrazo que nos dio la revista cuando nos invitó. Y ahí aparecen las endorfinas. Cuando alguien te da un abrazo, el cuerpo genera endorfinas. Y Fernando, que sí que es periodista, él se enamoró de las endorfinas. A partir de ahí, bueno, ya surgieron un montón de conversaciones y surgió la idea de que en algún momento teníamos que escribir algo juntos. ¿Y cómo fue el encuentro, Fernando? Porque ya os conocíais a través de lo que habíais escrito o no. Sí, nos conocíamos porque éramos vecinos de blog, pero claro, esto es una relación digital. Pero aquí es que empezó una cosa muy intensa. Y yo como así también religioso, los sagrados corazones, esto de las endorfinas, los abrazos. Pues fíjate, tiene una cierta relación curiosa. Y aquí empezamos a tender puentes, a escribirnos mucho. Y yo muchas veces le he consultado a Ana cuestiones de ciencias y ella es súper, súper creativa. Y yo creo que también un poquito. Y también que son los dos profesores, ¿no? Sí. Son los dos profesores. Usted es profesora de ciencias y tú eres profesora de religión. De religión y de filosofía, también de ética en el Colegio Padre Damián de Barcelona. Y bueno, el estar con gente joven y también con un equipo de profesores que se preocupan mucho de la innovación, de la educación, pues te da el estar metido en un ambiente para la creatividad y para intentar tender puentes con la cultura actual, que creo que es una de las misiones importantes de hoy. Por supuesto, y hacerlo fácil, ¿no? Para quien lee, ¿no? Fácil, atractivo, divertido también. Oye, vamos a ver cómo está escrito el libro. O sea, ¿tú te pones a escribir o te pones tú, Fernando, y luego sigues tú? ¿O habláis antes de poneros a escribir cada uno? ¿O escribir a la limón? Bueno, a partir del post aquel decidimos que teníamos que escribir y surgió la idea de, pues esto, de tender puentes, de no discutir, de crear una cosa un poco... Fue una conversación basada en ver qué, o sea, en poner una realidad sobre la mesa y verla desde dos puntos de vista. Entonces, bueno, había que elegir un formato. Y después de varios intentos, yo creo que llegamos a la conclusión de que la conversación era la mejor. Sí, y bueno, lo que primero hicimos fue una lluvia de ideas, que aquello fue como el diluvio del Arca de Noé, porque ahí salieron ocurrencias, ideas, sugerencias. Luego tuvimos que ir ordenando con unos denominadores comunes, tanto de la ciencia como de la religión. Y yo creo que siempre ha estado muy presente el diálogo y el humor. Bueno, Ana es que tiene un sentido del humor muy científico, y yo como soy de un pueblo de Cádiz, de Algodonales, porque supongo que será el humor de la sierra de Cádiz, aunque ahora sí en Cataluña, todo mezclado ahí, ¿no? Pero entonces yo creo que el libro despierta creatividad. Después también hemos cuidado todo lo que son los titulares, lo más periodístico, lo llamativo, pero religiéndolo estos días, nosotros nos quedamos un poquito asombrados de algunos textos porque realmente son muy bonitos y que transmiten esa pasión por ese diálogo. Y al final lo que dice el subtítulo, cuando ciencia y fe se aventuran al diálogo, pues grandes cosas pueden suceder como nos ha pasado a nosotros. Que dos personas, pues que no somos de los mismos ámbitos, pues al final no somos extraños amigos, sino que somos grandes amigos. Grandes amigos, sí. Al final lo que ha surgido ha sido una amistad, pues eso, entre dos personas totalmente distintas, basada en el respeto, en el sentido del humor, porque eso sí que está presente en cuanto que nos vemos. Y la verdad que lo que ha quedado de todo es eso, una gran amistad. Oye, Fernando, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando un adelanto científico demuestra algo imprevisto que no habéis pensado a los religiosos? Uf, pues esto es como la vida misma, ¿no? Sería una pregunta buena para mis alumnos, que se la dé seguro. Pues yo creo que un poco esta pregunta se responde sinceramente con la pretensión del libro, que es crear puentes, tender puentes entre la ciencia, entre la fe. Hay muchas cosas que nos pueden sorprender, pero tenemos continuamente que establecer diálogos. Un diálogo del respeto, son campos diferentes, pero campos, ámbitos que están llamados a entenderse y a dialogar. Y luego buscando siempre lo mejor, la verdad, el bien del ser humano. Mira, a mí hay una imagen del Papa Benedicto XVI, ya emérito, que es tan sabio, que me encanta, que dice que evolucionar viene etimológicamente de desenrollar un pergamino, o sea, de leer un libro. A Galileo Galilei le gustaba mucho la imagen del libro, él veía que la naturaleza era como un libro, que el creador había sido Dios y que ese libro se iba desplegando a través de las perspectivas que nos dan las diferentes ciencias. Pero en el fondo está ahí ese creador que es el que también nos habla la escritura y que está ahí de fondo. O sea, que no hay una oposición, como tantas veces se cree, sino que yo creo que hay mucho más... Bueno, el ejemplo nuestro yo creo que es muy patente, de la comunicación, de la transmisión, de la cordialidad, del sorprendernos. Pues yo me he sorprendido muchísimo de Ana, porque que te explique la creación con una fritura de pollos en la playa, pues increíble. Eso es más largo, pero en el libro lo podemos leer. A ver, cuéntanos algo de eso. A ver, porque uno de los capítulos se trata sobre la creación, sobre la creación del universo, que además es uno de los primeros capítulos. Yo le propuse a Fernando, cuando nos hicimos el índice, yo le propuse a Fernando pasarlo o dejarlo para el final, porque, a ver, era un tema espiroso y yo dije esto va a ser una fuente de conflictos. Pero no, Fernando, que es mucho más ordenado que yo, dijo, no, no, esto lo hacemos del primero y ya está. Además el Papa Francisco dijo, en aquel tiempo que estábamos escribiendo, que había que armar lío, ¿no? Digo, venga, vamos a armar lío con este tema de la creación. Pero desde el principio, o sea, sí. Así que nada, bueno, pues había que explicar la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, hombre, en dos palabras es muy sencilla, pero metiéndote un poco en profundidad, pues era mucho más complicada. Y yo dije, bueno, a ver cómo, qué se me ocurre a mí para... Y entonces se me ocurrió un chiringuito de pollos, un chiringuito de pollos, un señor que se pone a asar pollos en la playa a las dos de la tarde en pleno agosto, pues que hace un calor de muerte. Pues a partir de ese ejemplo, yo conté un poco, pues que es como son los primeros momentos del universo. Y a Fernando lo del chiringuito de eso, bueno, es que le encantó. Le encantó hasta el punto que me dijo, hombre, mira, yo hubiese preferido un chiringuito de pescado. A mí me gustaba ser pescadito. Claro que esto es mucho mejor que los pollos. Y dije, bueno, pues no pasa nada, que el siguiente tema es el electromagnetismo. Y no te preocupes que yo te meto un chiringuito de pescadito frito. Así que el siguiente tema, que para explicar cómo funcionan los campos electromagnéticos, utilicé el chiringuito de pollos y el chiringuito de pescado. Y así, bueno, pues encadenando cosas de estas hemos estado todo el libro. La verdad es que... Son doce capítulos, ¿no? Son doce capítulos. Recordándonos algunas de las cosas que se tocan en el libro, más o menos las más importantes. Pues claro, son doce capítulos. Nosotros en esa lluvia de ideas enorme nos daría para varios libros todavía, pero bueno, nos tuvimos que centrar concretamente. Y entonces están los temas fundamentales entre la relación de la ciencia y la fe, como son la creación, que ahora nos decía Ana, la evolución, después la comunicación de Dios y la comunicación en Internet actualmente, el tema de la luz, del sonido, después también algunas cuestiones como las plagas, como... Bueno, perdona que te corte, pero con el de las plagas nos lo pasamos, pero es fenomenal, ¿no te acuerdas lo de los mosquitos? Sí, lo de las plagas terminamos que las uñas nos picaban y todo, ¿no? Las plagas, mira, fue una mañana horrible, porque hablando de las plagas de los mosquitos, tuvimos que hablar de los mosquitos, de los mosquitos en sí. Entonces se me ocurrió contar una historia de un mosquito, ¿verdad? Era un mosquito que te persigue durante toda la noche. Y entonces, claro, si te metes en la historia, estás toda la noche luchando contra un mosquito. Bueno, cuando Fernando la leyó... Me recordaron los mosquitos a estos tigres que te pican y dices, sí. Y entonces empezó a enviarme correos de, mira, es que tengo aquí los mosquitos y es que no hago más que rascarme. Y así estuvimos toda la mañana que ya tuvimos que decir, mira, para, para, porque es que no vamos a parar de rascarnos. Sí, pero además luego, claro, todo esto, lo que es la explicación científica, iba también con el sentido bíblico de las plagas como expresión de la dureza del pueblo de Dios, del pueblo elegido como Isé, y que muchas veces el agua se infecta porque es que el propio pueblo también estaba infectado, ¿no? Y hemos tratado también temas como el cielo. Luego, en cuanto al orden, pues ha habido veces que hemos tenido algunas cuestiones físicas que tratarlas antes, por ejemplo, el tema de la luz, para explicar físicamente por qué el cielo es azul. Después también hemos introducido imágenes. A mí me encantan las imágenes, Salva. Pues tenemos la levadura de las parábolas del Evangelio y ahora con los formatos de imágenes están los píxeles. Yo creo que Jesús de Nazaret hoy hubiera utilizado para hablar del reino de Dios la imagen de los píxeles. Porque siendo tan pequeño, tan insignificante, lo que puede influir que un píxel esté bien, lo que sirve eso a la hora de transmitir que una imagen encuadre bien, o este mismo programa. Si hubiera fallado los píxeles, sería un absoluto desastre. Bueno, de hecho, al final del libro haces una comparación con el GPS. Sí, sí, está dedicado a la cartografía y efectivamente contamos lo que es el GPS y lo relacionamos con toda la cartografía y con los viajes. Y también me gustaría recordar una imagen que nos ha gustado mucho de nuestro amigo Fano, que es dibujante malagueño, por cierto. En que decía él que Dios no es omnipresente, sino que Dios es fenomenal para gente normal. Pues yo creo que eso también queríamos transmitirlo con nuestro libro. Oye, vamos a ver, científicamente tiene una explicación eso de que cuando uno hace algo por otra persona, al final recibe más de lo que da? Sí, hombre, a ver, yo no soy neurocientífica y seguramente habrá gente que te pueda dar muchos más detalles que yo. Pero sí, así a grandes rasgos sí que te puedo decir que sí, que se genera... El altruismo en general genera o pone en marcha el mismo mecanismo que se pone en marcha con la comida o con el sexo. Es una zona del cerebro que tenemos por aquí, por detrás de las sienes, que genera dopamina. Cuando tú haces algo por alguien desinteresadamente, se genera esa dopamina que es la responsable del bienestar. Entonces, esa sustancia hace que te sientas bien. El hecho de que haya personas más egoístas o personas más altruistas depende de la cantidad de dopamina que se genera. Y eso depende de lo integrado que se pueda sentir el individuo dentro de un grupo social. O sea, el hombre, por naturaleza, es social. Lo que pasa es que hay gente que percibe como igual a toda la humanidad y ayuda a toda la humanidad y no le ayudaría nunca a ganar dinero a un conejo porque no lo percibe como un igual. Y hay gente que percibe como un igual solamente a su familia. Toda la gente que está fuera de su familia no está dispuesta a ayudarla porque no la percibe como parte de su grupo. Entonces, dependiendo de esa integración que tenga cada individuo dentro de un grupo, así es su grado de altruismo. Qué interesante, ¿no, Fernando? Porque todo esto nos lleva al origen de la palabra religión, ¿no? Religare, ¿no? Pues sí, religare con ese dopaje tan fuerte, ¿verdad? Parece que Dios nos dopa para amar, que es el núcleo del Evangelio en este año de la misericordia que estamos recién estrenando. Y yo también, desde mi experiencia personal, pues puedo decir que ahora que llevo ya 30 años fuera de mi pueblo, de mi casa, de mi familia, que he estado en varios sitios, que llevo un año solo en Barcelona, ¿no? Una cultura totalmente diferente a la cultura andaluza, pues cuando uno da un poquito, un poquito, lo ve multiplicado, ¿no? Y yo en este sentido estoy admirado de conocer nueva gente, de tender puentes también con otra cultura, de aprender una lengua nueva, el catalán, con acento andaluz, por supuesto. Pero yo estoy de verdad maravillado por todo el cariño, sobre todo de la gente del Colegio Padre Damián. Fernando es que enseguida se siente integrado, aunque no sea su familia o su grupo. De los profes, de mis alumnos, de los padres y de mis hermanos y hermanas de congregación, la verdad. Muy bien, pues muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias Ana. Gracias a vosotros. A siempre. A ti de corazón. Gracias, sí, sí. Seguimos con el programa, vamos ahora con la...